Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Piden cuatro años de cárcel la activista cubana Yolanda Carmenate por manifestarse el 11 de julio. Voy a ir a juicio por los delitos de desacato, resistencia, propagación de epidemias y alteración del orden público. Todo eso solamente por ejercer mi derecho a manifestarme y expresarme. Declaro la activista de la UNPACUP en Astunas. Cuba acelera importación de alimentos desde Estados Unidos. Compras aumentan un 88% durante el 2021. El gobierno cubano desembolsó 178,7 millones de dólares hasta julio para adquirir básicamente pollo congelado, maíz, café, madera y comida para mascotas. OxyCuba tardará meses en estabilizar entrega de oxígeno. Estaremos casi dos meses hasta lograr estabilizar por completo la entrega de oxígeno. Indicaron desde OxyCuba en medio de la actual crisis sanitaria y la carencia en el país del importante insumo médico. Médicos cubanos vuelven a lanzar un grito de auxilio ante el desplome del sistema de salud de la isla. Médicos cubanos describen el desplome del sistema de salud de la isla en medio del rebrote del COVID-19 y señalan que la ayuda humanitaria que se ofrece desde el exterior es la única opción para enfrentar la crisis sanitaria en la nación. Una cubana denuncia los problemas de su madre de 83 años para comprar las medicinas del tarjetón. Las colas son desgastantes. Hay personas que pasan la noche en la farmacia y acaparan todos los turnos. La anciana va a las 6 de la mañana y el número más bajo que alcanza es el 50 o el 70, sin que ello le garantice que pueda comprar sus medicinas. Camila Costa se mantiene asediada por esbirros que temen dar la cara. La periodista independiente cubana Camila Costa denuncia a través de sus redes sociales que esbirros castristas la mantienen asediada. Siguen las averías y las excusas para justificar los múltiples apagones en Cuba. La unión eléctrica en forma de varios incidentes que han alterado el servicio y seguirán al menos durante 4 días. Español continúa huelga de hambre iniciada por 3 cubanos frente a la ONU en Nueva York. Nacho Rocha vivió durante mucho tiempo en Cuba y conoce de verdad la situación de su pueblo. Yo he vivido en Cuba, pero no en Varadero. Yo he vivido en los pueblos con la gente de Cuba, afirmó. Cubanos marcharon por las calles de Madrid al grito de Cuba es una dictadura. Los cubanos se manifestaron por una Cuba libre y para exigir mayor apoyo al gobierno español en la causa de la libertad de la isla. Cubana implora atención médica para su madre internada por COVID-19. Yusnaidis Rodríguez relata el duro camino para tratar a un paciente con COVID-19 en Cuba, aún más en la plena crisis sanitaria. Siete fallecidos de ese accidente en carretera Moao-Baracoa. Entre los fallecidos hay un niño de 11 años y dos adolescentes de 16 y 18 años. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día viernes 10 de septiembre 2021.